Miran, ¿estás bien? Miran, me estás asustando. Por favor, di algo. ¿Miran? Miran, no sé cuál camino me lleva a mi pasado. Ya no sé de qué manera puedo encontrar la verdad. Pero ya no entiendo lo que está pasando. Miran. ¡Ya no lo soporto! Miran. ¡No! ¡No puedo más! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Todo lo que he vivido y escuchado, no, no puede ser real. ¡Esto ya es demasiado! ¡No puedo más! Miran, basta. ¡Esa mujer me está mintiendo! ¡Es mentira! ¡Miran, alto! Miran, mírame a los ojos. Por favor, no te sigas haciendo daño. ¿Puedes hablar conmigo? ¿De qué quieres que te hable, Reyyan? Jamás podrías entenderme. Tú sabes quién eres. Conoces a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, conoces la historia de tu familia. Y yo no sé absolutamente nada de mi pasado. ¿Cómo podrías entender lo que se siente? Entonces, intenta explicarme. ¿Está bien? Bien. Este pueblo es el pueblo de mi madre, de acuerdo. Esa casa, esos muebles. La libreta. Especialmente eso. Este, mi madre. Todo eso es cierto. Una persona que no conozco, me contó todo sobre mi pasado. Y le creí, le creí todo. Sentí la presencia de mi madre aquí. Como si la viera, Reyyan. Vi a mi mamá. Incluso escuché su voz. Sentí su aroma. Y eso me dolió. Lloré pensando que había llegado demasiado tarde a encontrarla. Pero, pero las cosas que me han pasado. No, ni siquiera sé cómo distinguiste, son reales. No sé. ¿Es esa mujer real? ¿Esa mujer de verdad es mi abuela? ¿Es la madre de mi madre? ¿O es otro, o acaso es otro juego de a quien nos mandó esa nota? ¿Cuál es mi verdad, Reyyan? Lo entiendo, pero si quieres encontrar algo que sea real, primero tienes que creerlo, Miran. No puedes encontrar tu pasado negándolo. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miran, basta. No. Sí. Si esto es verdad. Si todo es verdad. ¿Qué viví todos estos años, Reyyan? ¿La vida de quién viví todos estos años? ¿Qué fue lo que aparece aquí? Mira, para mí es muy difícil soportar todo esto, Reyyan. Muy difícil. No lo soporto. Es como si alguien me hubiera tomado y luego me hubiera puesto de cabeza colgando de los pies y luego me sacudiera. Y mientras más me sacuden, caen más piezas de mí que ni siquiera sabía que existían. Cada pieza, cada pieza corresponde a un rincón diferente. La gente me dice, mira, Miran, esta es tu vida. Pero todos me cuentan una historia diferente. Todo el mundo quiere llevarme por caminos diferentes. Y ahora alguien me dice, no, este es el verdadero camino. Sigue este camino. Y para traerme hasta este punto, incluso te usaron a ti, Reyyan. Quizás también están usando a mi abuela y la están engañando. No sé cuál es mi camino, Reyyan. No sé qué camino me lleva la verdad. No, no lo soporto más. No entiendo nada de lo que está pasando, Reyyan. Miran. No lo sé. Está bien, si quieres, grítales a las montañas y a las rocas. Recorre todos los caminos, Miran. Niégalo. Y entonces, entonces la herida dentro de ti cerrará. Servirá de algo. Te ayudará a descubrir qué camino debes tomar o quién eres. Pero, Reyyan. Cuando tu mente lo acepte, lo que tienes aquí te llevará a la verdad. No importa cuál camino elijas, yo siempre estaré aquí. Primero decide qué camino tomarás. Decide lo que vas a hacer, Miran. Reyyan. Estoy perdido. No sé qué hacer. No. No. Gracias por ver el video.